Buenos días, autoridades presentes, la supervisora a nivel inicial, profesora Sandra Pestler, y la supervisora de primaria, profesora Elsa López, demás autoridades locales, autoridades docentes, concejales, directivos municipales, sean ustedes bienvenidos a esta decimoquinta edición de la Feria del Libro Infantil, a las de papel. Recién comenzábamos la misma, inaugurándonos, inaugurando esta feria a través del corte de cinta. Esta edición justamente tiene un lema que se llama Udina Reim, eventos y muchos más. Nosotros pretendemos a través de esta feria acercar la lectura al niño, incentivándolo y motivándolo a través de distintas actividades. Como dije, en la edición decimoquinta, donde hay ocho instituciones, nuestro especial agradecimiento a estas instituciones educativas que han tratado esta temática, este lema, los eventos, por ejemplo, que ellos hablarán de las fiestas de inmigrantes, de la fiesta de la tradición, de la expobina, y cuando hablan de mucho más, también tocará lo que son los cuentos infantiles, la piscicleteada de la primavera, como acercándonos a través de sus libros. Esta feria también tiene prevista otras actividades, que el Buena Directora de Cultura le dará los detalles, que son exposiciones de editoriales y librerías, que estarán en el Salón de Conferencia de la Estación. Están editoriales y librerías de Paraná, de Guanajuanchú, de Caseros, de Rosario. Habrá distintos talleres, habrá este reconocimiento a nuestros escritores locales, presentación de un libro. O sea, para nosotros, como municipio, por supuesto, vuelvo a reiterar la bienvenida a todos los que están presentes, es un orgullo presentar la continuidad de esta feria del libro. También se da en el marco de que el sábado 21 tendremos la bicicleta de primavera, organizada también por Cultura y Turismo, y el aniversario de los 134 años de la ciudad de Nueva Reyes, donde habrá festivales y números artistas. Me resta agradecer la presencia de todos ustedes, y sobre todo, agradecer estas instituciones que hacen posible que esta feria sea posible a través de tanto tiempo. Porque no es solamente el tiempo que los docentes están acá atendiendo ahora a los chicos de nivel inicial, de primer ciclo y de segundo ciclo. Si también es todo lo previo a los meses que han tardado, en conjunto con el área de Cultura, para la organización, planificación y coordinación de esta feria. Gracias a todos, y me resta decir, en nombre del Presidente Municipal, que por compromiso contraído por la anterioridad de la Generalitat de Paraná, no está presente, le mando sus saludos cordiales, y saben muy bien que el Presidente Municipal apoya todo este tipo de evento, y lo veremos estos días acompañándonos. Vuelvo a reiterar la bienvenida, el agradecimiento, y que puedan ustedes disfrutar la decimopinta versión edición de la feria del libro infantil, alas de papel. Muchísimas gracias.